A primera hora la Comisión de Derechos Humanos recibía las exposiciones de los aspirantes al Consejo del Instituto de Derechos Humanos, Julia Urquieta y Cristian Percrucé. De acuerdo a la normativa que rige al organismo, este año corresponde la renovación de seis de sus 11 integrantes y un cupo debe ser designado por la Cámara de Diputados en reemplazo de Miguel Luisa Monátegui. El acuerdo de los comités de la corporación determinó que una de las candidatas sería la abogada Julia Urquieta y otro el ingeniero Cristian Percrucé. La pluralidad que debe tener el Consejo definirá a quién llegará a integrarlo, expresaron el diputado RN Diego Chalper y la diputada PC Carmen Hertz. En mismo esta opinión, la mirada del abogado Percrucé tiene que estar expresada en un organismo pluralista y por lo mismo esperamos que él se incorpore al Consejo de manera de mantener algo que no tiene que ver con un sistema electoral o algo político, tiene que ver con que los institutos de derechos humanos para que cumplan su función tienen que ser pluralistas y para ser pluralistas, mire la cosa obvia, tienen que estar expresadas las distintas miradas. Cuando se habla de pluralismo, el pluralismo tiene que ver con la incorporación de la sociedad civil, de todas las fuerzas de la sociedad civil en sus más diversas variaciones estén incorporadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y por eso se ha postulado a la conocida abogada de derechos humanos Julia Urquieta postular para ser nominada consejera del instituto. La votación se llevó a cabo de manera especial en la sala de la Cámara, tras adecuar el sistema electrónico para que se pudiese votar al mismo tiempo por ambos aspirantes. El resultado arrojó 85 votos de respaldo para Pertuce y 39 para Urquieta. Como ninguno obtuvo el quórum de cuatro séptimos establecido por la ley, el próximo martes 4 de junio volverá a realizarse la votación. Si en esta oportunidad tampoco se alcanza el quórum, la elección se repetirá al día siguiente y solo participará quien haya obtenido el mayor respaldo.